Mira este canto aquí, yo estaba ahí con una pinza así, vale, bájame ¿Colo? Sí, vale, a ver si me he hecho pa'l, no ¿Verdad? Hay otro más abajo, ¿sabes? En tu codo hay un canto Pues ya que lo has montado Pues si te apetece Te apetece ¡Gracias! Dentro de la patina hay una mano bastante blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! No entiendo la escalada. Ni el deporte en general. No lo entiendo. No te faltas. Pareces en un estado de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Exclamación entretenida. Contigo mismo. He notado bien. Bueno, es que he hecho un poco calor aquí abajo. La vía más dura vista de mi vida. Supone. On paper. Después de haber estado dos semanas sin escalada en roca. Y no he estado una de ellas enfermos. La otra he escalado un día. Como... La vía de calentamiento que pasó fatal. En la hora... La teoría diría que... Que me iba a arrastrar. Que bueno. Igual hacía pero... Ha sido como... Es que tampoco me ha parecido dura. Un poco la entrada. Y luego el resto de la vía es que me ha parecido... Un paseo. Si... Un pasito o tal. ¿No? Digamos que durante el día... No siempre es como la... No, no. De verdad que no. Igual ese reto es mucho. Me está poniendo el cinto atrás. Hombre. Hombre. Abajo. ¿Cómo? ¿Cómo lo he hecho? A ver. A ver. A ver. A ver. Sigue saliendo en la video. Este. A ver. A ver. Sigue saliendo en la video. Este. ¿Vale? ¿Aquí? ¿Bajo? Vale. Esta va así, ¿no? Vale. ¿Puede por aquí? Vale. Este lo he cogido. Vuelve hasta la izquierda. La siguiente. Ya la veo. Pero no te vas a decir navegar más de lo que yo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Puede por aquí? Vale. Por aquí está blanco recto. Por aquí también. No te vas a dar todo bien. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.